¿Crees que el caso Lava Jato fue el único caso en el que García Pérez fue investigado por presuntos actos de corrupción? Pues no. Durante el segundo gobierno de García Pérez hubo una serie de escándalos de corrupción. Y por eso, cuando se instala el nuevo Congreso, en julio de 2011, se toma la decisión de formar una comisión investigadora. Esta comisión se llamó la Mega Comisión, por la cantidad de casos que abarcaba. La comisión se instaló con un mandato, que era investigar los colegios emblemáticos. La gestión de Cedapal, el programa Agua para Todos, la presunta interferencia en el caso Business Track, el aeródromo de Coyique, la emisión de decretos de urgencia, el llamado caso Narcoindultos y el desbalance patrimonial enriquecimiento ilícito de García y sus principales funcionarios. En esta investigación, que duró 25 meses, encontramos una serie de irregularidades y formulamos denuncias penales y acusaciones constitucionales. En el transcurso de la investigación, García Pérez, que había señalado que él no se defendía con amparos ni con llantos, presentó una acción de amparo que anuló sus declaraciones ante la Mega Comisión y, de esa manera, estas declaraciones no pudieron ser utilizadas en un proceso en su contra. Quizás el principal hallazgo de la Mega Comisión fue el caso Narcoindultos. En ese caso, encontramos que el expresidente de la República había dado alrededor de 5.500 conmutaciones de pena e indultos a personas que estaban sentenciadas por delitos graves y que no estaban en una situación de enfermedad terminal o que las condiciones carcelarias agravaban su salud. Pero lo más grave quizás fue encontrar que, de esas 5.500, 3.207 eran sentenciados por tráfico ilícito de drogas y recibir el testimonio de algunas personas que señalaron que habían pagado para tener ese beneficio. En el caso de Narcoindultos, el que firmaba cada una de las resoluciones de indultos y conmutaciones era el propio García Pérez. Sin embargo, el fiscal de la Nación de ese entonces, José Peláez Verdales, pensó que no habían elementos suficientes para incluirlo. Lo pedimos nosotros, lo pidió la Procuraduría, lo pidió el propio fiscal del caso. Y Peláez Verdales dijo que no. Incluso el caso de los colegios emblemáticos fue archivado en la Fiscalía antes de que presentáramos nuestro informe ante el Pleno. Muchas veces me preguntan, ¿por qué la MEA Comisión no descubrió los sobornos de Odebrecht? Porque el caso Lava Jato no había estallado todavía, no teníamos colaboradores eficaces, no conocíamos la información del Banco de Andorra, de todas las empresas offshore, que hoy día se conocen. Sin embargo, ¿qué encontramos? Que muchas personas del entorno de García se habían favorecido a partir de la relación con determinadas empresas que habían contratado con el Estado. Uno de los casos quizás más importantes era el de Luis Nában. Su entorno familiar tenía una empresa de transportes que se llamaba Transportes Don Reina y un estudio de abogados que se llamaba Navigüesa. Lo que nosotros encontramos es que ambas habían tenido relaciones contractuales con Odebrecht por montos muy importantes. Hoy día, sin embargo, estas investigaciones siguen siendo útiles para las investigaciones fiscales. Y por fin podemos conocer cómo fue la gestión de García Pérez y muchas hipótesis de la MEA Comisión se empiezan a corroborar. Soy Sergio Tejada, excomgresista de la República. Esto ha sido la MEA Comisión explicada en tres minutos. Gracias. Gracias.